Jorge Barón y su show de las estrellas continúan de gira por Colombia. Atención, municipio de San Gil, departamento de Santander. El domingo 3 de agosto, acompáñenos a la grabación de nuestro concierto. El grupo de la denominada avanzada del show de Jorge Barón, una vez más ratifica que todo está listo para traer un gran espectáculo a San Gil y la provincia guanentá. Ya estamos dando los retoques finales, los últimos detalles. Ustedes saben que son 15 días trabajando muy fuerte, pues para traerles un rato de alegría a toda la comunidad sanjileña y por supuesto pues aquellos amigos de los municipios cercanos que quieran venirnos a acompañar este sábado y este domingo. Dice que el espectáculo tiene dos fases, una para el sábado y la otra para el domingo. Por eso la invitación. Que nos acompañen el sábado a partir de las 3.30. Sábado 3.30 vamos nuevamente a realizar nuestra caminata por la paz y por supuesto al recibimiento a Jorge Barón. Desde la iglesia, la María Auxiliadora, donde estaremos pues todos dándonos cita, colegios, la comunidad, las muestras folclóricas, toda la gente sanjileña. Porque acá, acá desde San Gil, vamos a decirle a Colombia y a aquella gente que no quiere la paz, que aquí sí hay paz. Para el domingo 3 de agosto viene el programa especial con la participación de 12 agrupaciones musicales que interpretan los diferentes géneros. Rayos de México, Aurel Enado les decía, Gabriela Arriaga, en reggaetón, nos acompañará Andy Rivera y Juli, Juli reggaetón. Y por supuesto, pues grupos locales que nos los han pedido acá en la localidad, la administración, la gente, que les encanta la Carranga. Entonces nos van a acompañar en esta oportunidad el tocayo Vargas y los doctores de la Carranga. El ingreso al estadio se inicia desde las 10 de la mañana. Se recomienda no llevar correas con chapas metálicas. No se dejará ingresar menores sin acompañantes. En materia de costos, la vocera del grupo de Jorge Varón dijo que el mayor gasto corre por cuenta de los patrocinadores y que las administraciones municipales solo invierten en la logística del grupo unos 20 millones de pesos. ¡Suscríbete al canal!